Amigos, tengo el enorme placer de informarles que se aproxima una tormenta tropical que pronto ascenderá al grado del huracán en Nueva York. Y bueno, la gente no paraba de preguntarme cuándo iba a volver a salir de viaje. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Bueno, la verdad es que no, nadie me preguntaba a Nelly por tu carajón. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero bueno, ya estoy vagabundeando por acá amigos, en el famosísimo puente de Brooklyn. Y bueno, vamos a consultar, vamos a consultarle el destino. ¿Cómo le va a Nueva York después de la pandemia? El huracán estaba tan emocionado de estar en Nueva York que se le olvidó comentar a dónde iba. Pero no se preocupen, su primera parada fue el Museo de Van Gogh, The Immersed Experience. La maravilla del arte inmersivo es que tú como espectador te puedes sumergir en la obra del artista, como es en este caso, que además es reinterpretada por los diseñadores. El museo es un espectáculo de luz y sonido de 20 mil pies cuadrados, con proyecciones de dos pisos de las obras más impactantes del artista. Que le dan movimiento a las pinturas, un montaje de figuras y espejos en cada sala, y además una música, amigos, realmente excepcional. En ella se vive el arte desde una perspectiva completamente nueva y te adentras al mundo de Vincent Van Gogh, ya que está pensado para mostrar tanto la profundidad del arte del pintor, como su desarrollo en los diferentes temas que trató. En ella se incorporan más de 200 de sus obras. Ahora, creo que la principal aspiración del arte inmersivo es involucrar los cinco sentidos y poder interactuar con ellos, con el arte. Esto, amigos, me parece que solo lo he visto en Team Borderless en Tokio, Japón. Dejo el enlace en la descripción. Uno de los tips para recorrer esta gran experiencia es estar de 60 a 75 minutos para que disfrutes cada rincón del lugar. Pero no te preocupes, esta experiencia también la puedes vivir en Nashville, en Toronto, en Los Ángeles, en Chicago, en Dallas, en Houston, en Orlando y en muchos lados más. Amigos, esta maravillosa exposición de arte inmersivo se encuentra justo al lado del puente de Brooklyn para que lo consideren en sus planes por la ubicación. Les dejo en la descripción el link que fui a París, a la de Atelier Deslumières, o como sea la pronunciación. Honestamente me gustó más esta, se me hizo como más orgánica, estuvo más musical. El espacio está súper lindo, está grande, pues, con diferentes maneras de disfrutar el arte de Van Gogh. No hay manera de amar a Van Gogh después de ver una exposición como esta. Después de estar en el Immersive Experience, el huracán se adentró al Museo de MoMA, en donde pudo observar el arte moderno. Pero lo que más le gustó de este museo fueron las siguientes pinturas. Algo que recomienda el huracán cuando vayas al Museo de MoMA, es ver el cuadro de la noche estrellada por el pintor Vincent Van Gogh. Amigos, honestamente tengo que reconocer que el arte moderno no es para mí, todo mi reconocimiento al museo, pero más allá de, digamos, del Stereo Knight y de algunas obras del surrealismo, de Carrington, de Frida Kahlo, no entendí como que mucho, amigos. ¡Ay, qué bruto, fue calicero! Eso, creo que este museo es como para expertos con una visión muy, muy amplia acerca del arte. Seguimos reportando. ¡Gracias!